Venga va, que no queda tanto, que no queda tanto, aquí estamos hoy, a día 10, bueno pues no pasa nada, 10 días sin capítulo de 2024 que llevamos, más todo lo que llevábamos antes, todavía queda una semanita, no, no queda nada, no queda nada. Bueno tío Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo pues, algo pues que bueno, pues que por lo menos quita un poco el mono de capítulo, ¿no? Esa sección que tanto os gusta gritar, desestresar y que ayuda tanto a soltar tensiones, no sé, ni hablar ni encajar palabras ya, coño. ¡Un per! Nakamas, es lo que tenemos hoy, un querido preguntas y respuestas para que los Nakamasuelis y un servidor aliviemos ese ansia viva de One Piece. Ya sabéis como funciona, es muy sencillo, es muy fácil, solamente tenéis que ir ahí debajo a los comentarios, poner vuestra preguntita y si hay suerte, Dios quiere y Oda lo permite, en el siguiente pir, pues caerá vuestra preguntita. Ahora en serio, la verdad que se me está haciendo bastante lenta la espera, con la chorrada de que el 1103 se adelantara una semana, lo viéramos a finales de 2023 y todavía en 2024 no haya habido capítulo filtrado de One Piece, la verdad que escuece en el orto. Pero va, no queda nada, Nakamas, no queda nada, vamos a darle cañita y amor a las preguntas porque hoy viene cargado el pir, hoy viene cargado. Pero como siempre, antes de empezar, me encantaría pediros, Nakamas, que si sois nuevos en el canal me acabáis de descubrir o soléis ver mis vídeos, pero por lo que Oda sea, por la razón que sea, por la que Oda sea, por la razón que Dios quiera, es decir, que Oda quiera, eso sí. No estás suscrito al canal, pues me encantaría que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, Nakama. Si no estás suscrito porque no sé formular palabras, pues lo entiendo, pero bueno, todo el mundo somos persianas y todo el mundo tenemos fallos, ¿no? Fabio estrena el Pir con la siguiente preguntita, vamos a ello. Pir, saludos, Tito Quinto, me gustaría abrir un melón sobre Jinbe. Me parece un gran personaje y muy querido, pero todavía se me hace raro que sea de la banda. Supongo que es porque hacía 700 capítulos que no se unía ningún Nakama. Soy el único que piensa así, pues a ver, entiendo que nos habíamos acostumbrado a que la banda es la que es sin Jinbe y, como tú bien has dicho, 700 capítulos. O sea, es que llevamos más tiempo del lapso desde que se unió Brook hasta que se ha unido Jinbe, esos 700 capítulos que tú bien mencionas. Llevamos más tiempo sin que se una ningún Nakama a tiempo que Nakamas llevan uniéndose a la tripulación, porque 700 capítulos es pues como, yo que sé, más o menos el 60 y pico por ciento de la serie. Entonces ya nos hemos acostumbrado en nuestro marco mental a esa tripulación en concreto sin entradas ni salidas. Sin embargo, Jinbe la verdad que yo lo veo un caso bastante excepcional, porque a pesar de que se haya unido recientemente en Wano, realmente llevamos a trompicones con él desde la isla Yojin, sabiendo que tarde o temprano en algún momento se iba a unir con esa propuesta que hizo Luffy en la propia isla Yojin, con ese amago que hizo en la isla de Whole Cake y ya finalmente la unión en Wano. Vamos, que con Jinbe llevamos dando vueltas y a mí la verdad que más que extraño, no se me hace extraño, pero sí que me hace mucha ilusión verlo. Que esté en el barco subido, por ejemplo, en estos capítulos que ha habido ahora del anime donde están camino a Egghead, ver cómo Jinbe hace de timonel y lleva el barco, la verdad que extraño no se me hace, pero sí que me hace mucha ilusión verlo y decir, joder, después de tantas idas y venidas, por fin está dentro del barco. O sea, me da como una sensación de por fin y de estabilidad. Pero puedo entender lo que dice es de que se haga extraño. Seguro que a mucha gente se le hace extraño como se le haría extraño ver a Yamato o a aquel personaje que se vaya a unir. Así era hacer la siguiente preguntita. ¡Pir! Como a Luffy se le conoció como Joy Boy y ahora es Nika, ¿podría ser Shebe que el nuevo Imsama a ninguno se le ha visto la cara? Hombre, a ver. Pues realmente por poder podría ser que Ims sea un apodo exactamente igual al de Nika, ¿no? Al del dios del sol y que al igual que a Luffy se le llama Nika, pues Ims sea el equivalente contrario a Nika y también sea como un puesto que se va heredando. Eso podría ser. Sin embargo, no creo que sea Rox di Shebeck por alguna que otra razón. Porque para mí el puesto de Shebeck es simplemente la Di malvada. Tal vez el usuario de una Akuma no Mi malvada contraria a la de Nika. Y que en este caso pues Marshall Dittich Kurohige la ha heredado, heredando ese puesto de Shebeck. Pero que Shebeck sea Ims o que por lo menos sea el nuevo Ims no me encajaría mucho porque Shebeck tiene una grandísima fama de sobre todo ser un desastre a la hora de organizar nakamas, de juntar, de manejar. O sea, se nos vendió así constantemente. Y de hecho se dice desde que se presentó prácticamente que la tripulación de Rox fracasó por la pésima gestión del personal, digamos, que tenía su propio capitán. Que no sabía manejar a semejantes bestias. Entonces, claro, como una persona que no es capaz de mantener juntos a una sola tripulación como son los Rox. ¿Cómo iba a ser capaz de coordinar perfectamente a Algorosei? De hacer que todo el mundo esté bajo el control del propio Ims sin que nadie se entere de ello. De que no haya prácticamente flacos sueltos por ningún lado. Es decir, todo perfecto, pues no me encaja que Rox di Shebeck sea esa misma persona. Con lo que lo descartaría totalmente. Yo creo que Ims es la misma persona desde que nació hasta que murió. Ims Nerona, que vino del Reino Antiguo, uno de los fundadores del gobierno mundial. Y que, pues de una manera u otra, se ha quedado con el mundo. Enzo Cardenia pregunta. ¿Pir, harías algún cosplay de One Piece o de algún otro anime? ¿Cuál te gustaría más o cuál crees que te quedaría más parecido al personaje? No tengo amigos. ¿Pir, Luffy con sus hakies avanzados y todas sus marchas, excepto el GR5, podría derrotar al Shirohige de Marineford? Pues, por supuestísimo que no. Más que nada porque el Shirohige que conocíamos en Marineford, a pesar de que era un Shirohige ya un poco cascadete por la edad, no dejaba de ser considerado el ser humano, el ser vivo más fuerte de todo el mundo. Entendemos incluso que superando al propio Kaido, aunque bueno, tal vez en un combate a largo plazo Kaido acabaría ganando. Realmente el mejor baremo que tenemos para medir es el Luffy vs Kaido que ya se ha dado. Luffy sí que le ha ganado a Kaido, pero le ha ganado con el GR5 y de hecho no llega a tenerlo y no le ganaría nunca. Es posible que al final de la serie sí, vale, pero ahora de momento no. Con lo que, teniendo en cuenta esa balanza, pues yo diría que simple y llanamente sin el GR5 no habría manera de ganar a Shirohige. Con el GR5 ya todo cambiaría y estoy seguro de que ahora mismo Luffy podría llegar a alcanzar esos niveles del Shirohige de Marineford. Insisto, enfermo y cascado. El Shirohige Prime todavía a Luffy no le alcanza. Pero desde luego, si encima le quitas el GR5, que es el powerup definitivo para Luffy, el cual le hace prácticamente atravesar todas las fronteras de poder, pues definitivamente sí que no. Nakama, si te está gustando este PIR, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Vamos a ello, chúpale ahí abajo, chúpale ahí al botón de suscripción. ¡Venga, entra, hombre! Sigamos con Luffy. ¿Pir, crees que Luffy consiga el GR6? Pregunta Monkey Dinauel Junko. Obviamente va a haber un momento en el que el tema de los GRs va a haber que parar. Quiero decir, esto no es como los iPhone o como las PlayStation. No creo que lleguemos al GR27. Y de hecho hay una cosa, la cual yo creo que es una clara declaración de intenciones de Oda al mostrarnos que el GR5 es ya el fin de los powerups. Porque cuando Luffy la alcanzó, él literalmente dijo, this is my pick. Este es mi pico, este es mi top de poder. Lo llamaré GR5. Es decir, literalmente, ahí Luffy dejó clarísimo que es su pico de poder y que no va a llegar a más. Obviamente, dentro del propio GR5, Oda ha hecho una cosa muy bien. Y es que el poder del GR5 y el poder de la fruta de Luffy va a llegar hasta donde la imaginación de Luffy llegue. Es decir, hasta donde a Oda le salga de los santos cojones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si Oda quiere de repente que Luffy haga un puño cinco veces más grande que con el que tumbó a Kaido, pues puede coger y hacerlo. Entonces ya realmente no hace falta más powerups más allá del GR5. Porque aplica el despertar en su entorno, como lo vimos contra Kaido o contra Rob Luchi. Y literalmente puede tener los poderes que quiera Luffy en esto. Puede agarrar un rayo, puede crear un tornado, puede correr por el aire sin necesidad de explicación alguna. O sea, literalmente el GR5 es el poder hacerlo todo. Con lo que literalmente no hace falta más powerups. Con lo que no debería de existir, por ya sentido lógico, un GR6, ni un GR7, ni absolutamente nada que no sea GR5. Mentiretant pregunta. Pir, ¿qué te parecería que todos los piratas menos Kurohige se unieran para derrotar al gobierno mundial liderados por Luffy? Si no fuera Luffy, ¿quién los lideraría? Hombre, a ver, juntar a todos los piratas del mundo para ir a por el gobierno mundial es una fumada gigantesca. O sea, si ya resulta un poco chocante pensar, hostia, Luffy con sus nakamas, la flota de los mugiwaras, potenciales aliados como la isla Yoyin, Arabasta, Adre Rosa, tal vez Elbaf, vete a saber si Wano, si no sé quién, no sé cuál. Ya es una fumada pensar cómo el gobierno mundial puede afrontar todo eso, sumarle encima a todos los piratas del mundo. O sea, yo creo que es algo que carece totalmente de sentido porque además muchos piratas van a su bola, muchos piratas sí que van a por el One Piece, pero no entienden eso de ir contra el gobierno y nada del estilo. Lógicamente Luffy ya tiene una flota de piratas detrás, como es la flota de los mugiwara. Ya tiene reinos aliados, como es el clan Konsuki con sus samuráis, como es la isla Yoyin, posiblemente con los piratas del sol y demás. Ya tiene muchos bandos y la verdad que no tendría ningún sentido que todos los piratas del mundo se unieran para ir a por el gobierno mundial. Sin embargo, te voy a dar una respuesta alternativa que me has preguntado si no fuera Luffy quien los lideraría. Y es que está más claro que el agua. Y este hombre, y no es meme, es Baggy el payaso. O sea, el puto Baggy, si algo ha quedado claro, es que tiene una flor en el culo y una capacidad de liderazgo que ni él mismo se la cree. Porque ya no estamos hablando de los piratas de Baggy de Orange Town de aquel entonces, que bueno, pues que vale. Sino ya estamos hablando desde Impel Down, cómo empezó a hacerse ahí un nombre absurdamente grande, cómo continuó en Marineford, incluso todo el mundo pensando que Baggy fue una pieza clave dentro de Marineford. Ya no hablemos después del timeskip con el puesto de Shichibukai, el Baggy's Delivery y todo el negocio que se montó en el Bajo Mundo. Y después de eso, para más Inri, pues venga, pues encima Cross Guild, que aunque realmente no sea el verdadero líder, todo el mundo, incluso los propios participantes de dentro de Cross Guild, los soldados rasos, piratas y demás, todos piensan que Baggy es el líder. O sea, literalmente, si hay alguien para dirigir a todos los piratas del mundo, ese hombre es Baggy el payaso. Carlos Rodríguez hace una pregunta bastante curiosa que quiero responder, aunque sea ajena a One Piece, por un motivo interesante. Pirtito Quinto, esto es algo personal, pero ¿qué trozo de carro? Tengo una pregunta, te veo tus vídeos desde el inicio de tu canal, desde el 2015, y he visto que has crecido como persona en tus negocios, comprando casa, carro, figuras, pero terminaste de estudiar tu carrera de la universidad. ¿Qué recomendación le puedes dar a los que te siguen y están iniciando los estudios superior o el nivel que estén? A lo mejor lo leas o no, saludos desde El Salvador. Pues saludos, Nakama. Y bueno, pues lo primero de todo, ¿qué ilusión me hace tener a un Nakama que desde 2015, literalmente cuando se abrió el canal, o sea, desde el principio, igual es de los primeros 100 suscriptores y te descuidas? Con lo que me hace muchísima ilusión que a día de hoy haya un Nakama que siga estando aquí a pie del cañón. Con lo que si eres uno de esos Nakamas, me encantaría que en los comentarios pusieras desde cuándo llevas siguiéndome. Y bueno, aquí está clarísimo el consejo, ¿vale? Y es que todo el mundo que empiece algo debería determinarlo. Obviamente, si no te gusta o no te agrada, pues es de replantear. Si estás haciendo una carrera que estás en primer año y ya te estás arrepintiendo, ves que no eres feliz y que tu salida no es esa, pues hombre, pues replantéatelo. Y no pasa nada por empezar de cero de nuevo como empecé yo. Yo empecé un grado de Administración y Finanzas y lo dejé porque no me gustaba. Tiré al Marketing y Publicidad y eso lo acabé sin ningún problema y estoy más feliz que la bomba. Muchas veces corregir no significa errar, significa pues simplemente tomar el rumbo que tal vez ahora sí que es el correcto. Y en mi caso pues fue algo bastante peculiar. Sí que terminé mis estudios, pero no he llegado nunca a trabajar directamente de ello. Obviamente Marketing y Publicidad, pues al canal y a la marca de ropa que tengo y todo, pues sí que se aplica. Sin embargo, no considero que esté desempeñando un trabajo de eso que estudié, pero da igual, tengo ahí los estudios, me sirven y tal vez me sirvan en un futuro. Lo que está claro es lo típico que se suele decir de que tienes que hacer algo que a ti te guste. Obviamente, pues si tienes salidas laborales o que tú puedes apostar por esas salidas creando algo tú mismo, pues adelante. Pero lo más importante es que estés cómodo y que sí que le veas un mínimo de salida, aunque sea por cuenta propia o ajena. Y respecto al tema de YouTube y todo, es muy complicado porque aquí donde nos ves a todos, somos un 1% o incluso menos de un 1% los que hemos conseguido llegar a que esto sea nuestro trabajo. Con lo que, obviamente, no es recomendable dejar todo de lado, ni los estudios, ni el trabajo, ni nada, y apostar por algo como es YouTube, como son los streams en Twitch y demás. Es muy peligroso. Yo, de hecho, tuve la suerte de que mientras estudiaba es cuando todo esto ya estaba creciendo. Entonces, para cuando terminé de estudiar prácticamente, ya podía directamente dedicarme exclusivamente a esto. Pero mi caso es muy concreto y muy puntual. Incluso dentro de los propios YouTubers de One Piece, cada uno tenemos un marco diferente. Quiero decir, hay muchísimos creadores de contenido que mientras trabajan están haciendo esto, otros que han apostado por esto y les ha salido rana y han tenido que volver al trabajo, otros que hemos tenido la suerte, como yo, de terminar los estudios y que ya estaba bastante encauzado. Al final depende de muchísimas cosas y, obviamente, tienes que ver tu situación. No te puedo decir simplemente déjalo todo y apuesta por YouTube o no dejes nada y apuesta por YouTube mientras no dejas nada. Tienes que ver tu situación y tienes que ver qué es lo que está pasando y, pues, si tienes suerte y te lo curras y a la vez todo encaja perfectamente, pues te saldrá bien la jugada o no. Veremos. Y una vez dicho esto, Nakamas ya termina esta mierda de Masterclass, ¿vale? Y continuamos con las preguntitas. Hans Polner dice la siguiente preguntita. ¡Pir! De hecho, hostia, Pir. Uf, claro. 3,14, 16, jajaja. R por la R de Pir. Claro, sí. ¿Crees que se podría decir o justificar el nivel de Crocodile? Ya que este estaba gastando sus fuerzas chupando las lluvias de toda Aragasta. Y por eso Luffy le ganó y con esto justificamos el nivel de los Ichibukais Pro y Post-Time Skip. El otro caso es Moria, pero podemos decir que era el más débil y con diferencia de los 7. Un saludo. Un saludo, Nakama. Pues, a ver, puede servir como excusa, pero yo no me liaría con movidas así. O sea, es algo muy sencillo y es lo que siempre se dice, la conveniencia de guión. Tú puedes crear un personaje y luego, pues, a lo largo del tiempo te puede haber venido bien ponerlo antes o no. En el caso de Crocodile vino mal ponerlo antes porque es un personaje que realmente ahora mismo, como en la historia actual, debería ser fuerte, pero perdió hace dos años contra un puto mierdas como era un Luffy sin hackies. Sin embargo, Doflamingo, a pesar de que se presentó al principio, no se vio su fuerza hasta casi la actualidad. Y entonces le ha venido muy bien a Doflamingo presentarse ahora. Entonces, se puede intentar buscar lógicas como estas, pero simplemente es pues que Oda tenía que adaptar la fuerza de los personajes al momento correspondiente de la serie. Eso pasó en Marineford, donde los tres almirantes realmente podrían haber causado un mega destrozo increíble en Marineford y tampoco lo hicieron, o lo mismo con Shirohige. O el propio Trafalgar Low, el cual en Dres Rosa fue humillado por Doflamingo, pero de repente, dos mesecitos después, en Wano se baja a Big Mom junto a Keith. Son cosas que realmente, a nivel lógica de historia y de progreso, no tienen ningún tipo de sentido, pero que la historia requiere que se haga así. No deja de ser una ficción, no deja de ser un shonen, y al igual que se aplica en las películas y demás, hay muchas cosas que no hace falta buscarle una explicación lógica, porque es fantasía, y lo importante es que la historia se cuente y funcione de manera correcta. No hay que darle una lógica humana, como pasaría en este mundo realmente, porque si no, entonces ninguna historia avanza. User, muchos números, dice, Pir, quinto, ¿crees que la fruta de Boa oculte algún secreto que hizo que Kuro haya ido a buscarla? Recordemos que esta fruta era posesión del gobierno, ya vimos que hasta ahora todas han estado chetadas, como la de Kaido, Kuma, Bonnie y la de los almirantes. Pues la verdad que creo que algo hay detrás de esta fruta, porque si no, ¿por qué razón Kurohige personalmente iría a conseguirla? Una cosa es que los piratas de Kurohige quieran recopilar o quieran conseguir a Kuma no Mi de todos los lados, como es el caso de la Mera Mera no Mi, una logia bastante poderosa, pero que en principio no guarda ningún secreto, y entonces pues Kurohige mandó a Jesus Vargas a buscarla y ya está, pero Kurohige no se metía de por medio. Sin embargo, en este caso fue personalmente el propio Kurohige y fue Kurohige quien mostró interés en la fruta, no cualquier nakama suyo. Y es muy posible que sí que haya algo oculto detrás de esta fruta, en principio es una paramecia, pero sin ningún problema podría ser una zona mitológica, como se ha descubierto recientemente con la de Luffy. Porque el poder de petrificar a base de los sentimientos la verdad que es algo bastante chetau, e incluso la propia Boa Hancock explicó en esta situación que aunque ahora Kurohige obtuviera los poderes, no podría despetrificar a las personas las cuales Boa Hancock petrificó, es decir, solamente puede despetrificar a aquella persona y usuario que lo petrifica, los siguientes usuarios no podrían. Y esto, ojo, que no tenga algo histórico detrás, ¿vale? Además de que a Kurohige le interesa mucho la historia, como ya explicó el propio Oda, ojo que no haya ciertas piedras, ciertas estatuas, esculturas o lo que Dios quiera que sea, que en algún momento el antiguo o antigua poseedor o poseedora de la Kuma no Mi de Boa Hancock fue quien petrificó a personas reales, ya sean de la antigua civilización, ya sean del gobierno mundial, enemigos o lo que fuera, y que quedaron ahí petrificados. Una opción que ni mucho menos descarto porque de verdad os digo que a mí me da la sensación de que hay ciertas piedras y ciertas cosas que dices ¡Uy! Poca broma con estas cositas. Con lo que no sería ninguna locura que Kurohige intentara obtener esta fruta pues por algún motivo relacionado con la historia de esa fruta. Y para terminar, la pregunta más lógica y obvia de todas la hace Choquismen que dice lo siguiente ¡Pir, quinto estela! Si consideramos que los otros quintos y el décimo, obviamente, fueran tus satélites, ¿cuál de ellos crees que sería el traidor? Spoiler, yo voto por el quinto filósofo porque no lo has hecho canon. ¡Hostia! A ver... ¡Décimo! No, el décimo no puede ser. El décimo lleva mucho tiempo conmigo. Es el primer personaje mío que apareció aquí. O sea, lleva acompañándome dentro del armario que está y que siempre lo guardo desde que empezó el canal prácticamente. Él me extrañaría. Pero... ¿El quinto del futuro? No, el quinto del futuro no puede ser. Si fuera el quinto del futuro sería yo mismo que me estoy traicionando dentro de un futuro a mí mismo. O sea, eso no tiene sentido. ¿El antiquinto? Fua, es que el antiquinto es el típico... El antiquinto es Severus Snape. Es el típico que parece malo pero que luego por el plot twist de la historia no lo va a ser. Con lo que yo diría que el antiquinto tampoco es. Quinto filósofo... No es canon. No afecta. ¿Quién coño es? ¿Existirá otro quinto? De ser así, poned en los comentarios a ver qué quinto creéis que existe. Que no sean los que os he presentado por aquí. Porque me está empezando a rayar este tema de que pueda haber un traidor entre nosotros. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este PIR. El cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Que os hayáis reído, que hayáis pensado, teorizado, sonreído. Aunque sea un poquito, es lo más importante. Nakama, sonríe. 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 Bien, bien. Ya sabía, yo lo veis. Ya te he sacado una sonrisa. Con eso ya más que suficiente para que Tito V se dé por satisfecho. Lo he dicho. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del videíto. Ya queda poquito para el nuevo capítulo de One Piece. Quedan unos 6-7 días más o menos para que se filtre el 1104. El cual seguro que nos trae grandes sorpresas. Y nada más. Si os ha gustado el videíto Nakamas, como siempre, me encantaría pediros un buen likecito. Sobre todísimo que vayáis ahí debajo. Le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Que mis gatos sigan comiendo. Que consigamos llegar al objetivo de los 200.000 Nakamas. Y muchas cosas bonitas. Y si tienes tu preguntita, recuerda dejarla ahí debajo en los comentarios. Un saludo Nakama y hasta mi próximo vídeo.